Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo video desde la ciudad de Guatemala. Exactamente en Mundo Petapa de Guatemala. Este es un lugar perfecto para la diversión en familias y amigos. Como pueden observar todo acá, la infraestructura, todo está bien lindo. Tienen juegos para niños y adultos que pueden disfrutar, ya sea las personas adultas y los niños. Los dejo con estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!